Estos son los 120 segundos del gato de este juego de locos. Cuatro Alianza Petrolera, cuatro Deportivo Cali. De primer tiempo no voy a decir nada. Ese primer tiempo no existió. Hablemos del segundo tiempo. Hace un cambio Bayern, Máfraga creo que se va lesionado, mete a Velasco por ese costado como lateral. Por ese costado en cinco minutos llegaron los dos goles de Alianza Petrolera, Cali ha perdido dos goles por cero. Después automáticamente comienza a jugar Teo, que fue el que jugó desde el primer tiempo. En el segundo tiempo coge la partitura Teo y Ángelo increíblemente hace dos goles. Después de que Ángelo hace dos goles, llega el tercero del Deportivo Cali. Y el Cali pasa a ir perdiendo 2-0, ahí ganando 3-2. Pero Acevedo tenía que hacer su aporte. Y en el aporte de Acevedo, totalmente negativo en la mayoría de este juego, Alianza Petrolera no solamente pone el 3-3, sino que pasa a ser el 4-3. Después hay un penal en una jugada donde Teo bota sangre, se choca, creo que fue con Chunga, y cobra Velasco y queda 4-4. 4-4. Miren lo que les acabo de decir de un partido, que en análisis táctico, muy poco hay que tener. Teo, superlativo. Mojica en Alianza, gran partido. De ahí en adelante, el sector defensivo del cuadro Deportivo Cali, un desastre. Acevedo, terrible. Aplaudible, aplaudible que no perdió. Me encantó que cuando iban 2-0, sacaron algo, empujaron algo, y lograron poner 3-2 el partido. Esto es aplaudible bajo todo punto de vista. Y que Ángelo apareció y apareció con 2. Pero, mera fallando, los chicos de divisiones inferiores, Palacio quedado, le hace un gol Julián Guevara, la de su beldía, cabecea acá, llega a Taipa, eso es viejo en el fútbol. Mucho para corregir por parte de Mayer Candelo. Lo bueno de Mayer, de pronto, es que dentro de lo que le tocó de poner a Velasco, después corrigió, y Deportivo Cali se pone 3-2. Y que el Cali no pierda el partido, pero es increíble que un equipo que haga 4 goles, de visitante, termine empatando. Sigue abajo. Puedo haberse traído la victoria. No puedes estar ganando 3-2, después de ir perdiendo 2-0. Te pongas después 4-3, y después logras el 4-4. Vean el video completo, en el canal de YouTube. Esto para todos ustedes. Creo que lo dije todo. Feliz noche para todos.